Bien, buenos días, gracias Roberto y gracias a la producción y al señor Bienvenido Rodríguez y a su familia y a los compañeros de los controles y los compañeros aquí en cabina. Bueno, referirnos brevemente al discurso del presidente, antes de hacer un paréntesis decirle a Rosalía que hay gente con suerte, hay gente que se amanece siendo vice síndico y después amanece siendo alcalde de una de las ciudades más importantes de este país, eso se llama tener suerte, porque en un partido tan pequeño eso es problemático, pero el discurso del presidente fue un discurso lleno de expectativas positivas, como todos los discursos, honestamente yo no he escuchado un discurso de un mandatario que se envista con el solio presidencial que sea negativo, que diga que el país anda mal o que no ha mejorado, para mí toditos dicen lo mismo, eso es cuestión de nosotros juzgarlo por como estamos viendo la situación del país y yo le diría al presidente que fue favorecido grandemente con los dos congresos, con ambas cámaras, con un sólido 57%, que el presidente tiene ahora todo el poder y que no tiene excusas, el presidente Luis Abinader no tiene ningún tipo de excusas para hacer las transformaciones que ha venido prometiendo y que prometió que seguiría haciendo, pero él tiene varios desafíos, el presidente tiene un desafío grande, por ejemplo el desafío de la ley 8701, la ley de seguridad social, ya eso él tiene que hacer una reforma estructural y humana a esa ley para que los dominicanos podamos sentirnos mejor, pero él tiene otro gran desafío, el presidente tiene un desafío en educación enorme, una educación que se le han inyectado todos los recursos y unos cuantos más y no hemos sacado notas positivas, olvídese de que nosotros subimos en el PISA, qué sé yo cuánto, cero puntos, qué sé yo cuánto por ciento, eso no es lo que nosotros deberíamos estar celebrando con la erogación de recursos que tiene y sobre todo no sé por qué, no sé cuál es el nivel de compromiso o no sé cuál es la revolución que se dice que tiene el PRM dentro de sus filas para que no muevan a sus ministros, no sé por qué no se llevó con golpe y rana al ministro de educación, un ministro que tiene una relación nula con los medios de comunicación, es un ministro que no ha sabido comunicar las expectativas que pudiese tener con respecto a la educación, es un ministro que no se lleva bien con los medios de comunicación y es un ministro que no se lleva bien ni con la ADP, entonces ahí hay algo que no entiendo, pero ese era uno de los... Ese era uno de los decretos que todo el mundo estaba esperando, el cambio del ministro de educación, pero hay otro gran desafío, yo no sé por qué tampoco hubo cambio ahí, que es con la energía eléctrica, señores eso no es secreto para nadie que la energía eléctrica ha decrecido en los últimos cuatro años del presidente Luis Abinari, se ha dañado totalmente, antes de nosotros venir, puedo hablar por ejemplo desde Norte, de nosotros venir, que se daba un mantenimiento cada lunes y se iba a la luz por dos o tres horas para ese mantenimiento, ahora estamos en un apagón constante y con una facturación demasiado alta, el presidente ayer tocó eso y dijo que iba a resolver, no puede irse de estos cuatro años sin resolver o por lo menos mínimamente tratar de resolver el tema de la energía eléctrica. Otro tema que el coleón tocaba era el tema medioambiental, aquí no se han hecho grandes avances con el tema medioambiental, ahorita mencionaban, y quiero dejarlo mencionado, lo de por qué no se nombró a la hija de una ministra, a Milagros de Camps, que era la viceministra de Cambio Climático, quien renunció al Ministerio de Medio Ambiente, es una persona con demasiadas capacidades, pero yo tengo mis aprehensiones con esto. Primero, usted no puede tener en el tren gubernamental a tres ministros, miembros de una sola familia. No creo que eso sea prudente. Y segundo, yo no creo, sí, pero estos son cambios. No, no, pero yo no estoy justificando. Vamos a esperar que el compañero termine. No, solamente eso. Adelante. Y segundo, que yo no creo que se le haya hecho un daño. En el Ministerio de Medio Ambiente, señores, ahí hay demasiados intereses, yo creo que la cuidaron con esto. Creo que le hicieron un favor para dejar eso por sentado. Segundo, creo que el presidente tiene que tratar de mejorar, señores, el poder adquisitivo de la población. Estamos hablando que esta economía está dolida, está sentida en los bolsillos de los dominicanos, y por ahí viene una reforma fiscal que va a afectar aún más los bolsillos de cada uno de nosotros. Entonces, yo entiendo que el presidente tiene que trabajar este tiempo para mejorar el poder adquisitivo. Tiene que haber una reforma en el poder adquisitivo, y por ahí que se está hablando de que en una reforma a la ley de trabajo se va a quitar la cesantía. Creo que eso es un error. Pero creo que el presidente tiene que poner hincapié en estos temas. Por último, yo me voy a referir al tema que se han referido todos aquí, es el tema de los aliados. Yo creo que hay muchísimas capacidades en el banco de los aliados. Yo creo que un Eduardo Estrella le serviría grandemente a este país. Un Julio César Valentín le serviría grandemente a este país. Entonces, yo creo que hay aliados que valen la pena nombrar. No sé por qué no se ha tomado en cuenta. No sé por qué en posiciones que todo el mundo esperaba cambios no se hicieron, pero el presidente tiende a siempre sorprendernos. El presidente tiende a sorprendernos. Por último, yo quiero felicitar grandemente al país, porque ayer se dio muestra de que nosotros sabemos de democracia. Nosotros estamos en una fiesta, estuvimos en una fiesta de la democracia, y ayer se sentaron todos y parecían un solo. Y eso hay que celebrarlo porque se están viviendo momentos muy convulsos en la región. Y eso debemos resaltarlo. Muchas gracias. ¡Llévatelo, Francis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!